Recíprocamente, como lo manda los parámetros de nuestra diplomacia, abran su oficina diplomática aquí en Tegucigalpa, Honduras, y nosotros estaremos abriendo o trasladando toda la embajada a Jerusalén. En ese ínterim tenemos que seguir fortaleciendo el acuerdo de Estado a Estado que nos ha permitido repotenciar nuestra inteligencia, nuestras fuerzas de seguridad, nuestras fuerzas de defensa, y este es un paso más. Pero ahora vamos agresivamente por la transformación del agro hondureño. Ustedes han hecho de Israel, de un desierto, una tierra floreciente. Les admiramos mucho por ser de los países más innovadores en la faz de la tierra. Como amigos de ustedes y hermanos de ustedes, queremos que nos acompañen a desarrollar el agro, a trasladarnos esas buenas prácticas del manejo del agua, porque ahora que sentimos que sí cae agua suficiente en Honduras, pero tenemos que aprender a administrarla, sabemos que hay un extraordinario potencial. Y no es menor la situación cuando estamos viviendo la inclemencia de la crisis climática, pero también queremos asociarnos para construir esos centros de innovación tecnológica. Ya tenemos identificados los lugares, ya tenemos identificados los socios hondureños, y obviamente es parte del convenio que acabamos de firmar en Guatemala con Israel. La transformación educativa, la telemedicina, tantas cosas que queremos que ustedes compartan con nosotros. Y también promover a Honduras como un gran destino de inversión. Eso hacemos los que somos socios y hermanos. Cuenten siempre con nosotros, y sé que la gran mayoría del pueblo de Honduras apoya esta decisión de alianza con Israel. Algunos, como entenderán, no la comparten, pero así es la democracia. Ahora me toca a mí representar al Estado de Honduras en materia de relaciones exteriores, y yo me hago responsable de esa decisión. Pero también quiero expresar que mi sueño es que esto perdure más allá del periodo en que yo pueda servir. Y para eso, la alianza Israel y Honduras debe de sentirse en el corazón, en la mente de los hondureños, como una de las mejores alianzas que nosotros podamos tener en el mundo. Iniciamos el proceso de designar a Hezbollah como organización terrorista internacional porque creemos que es lo correcto. Seguiremos trabajando de cerca con ustedes. Hoy quiero también felicitar al contraalmirante Man Hernández. Ha sido pieza clave en este momento que estamos viviendo. Y coincidentemente, no sé si a propósito, él fue moviendo las actividades para que este día coincidiera con su 54 aniversario. Cierto o no, felicitaciones. Al capitán de navío Fortín, cuando lo llamé a mi casa para decirle que era mi decisión, junto al general Moreno Cuello, que él nos acompañara al mando de la Fuerza Naval de Honduras, le dice saber que ya venimos recuperando la paz y la tranquilidad en tierra firme. Que venimos haciendo una inversión multimillonaria en materia de puertos, de aeropuertos, de autopistas, de carreteras. Y lo que ayer presentamos al pueblo de Honduras, cuando usted concluya en los próximos dos años, no habrá país en Centroamérica con un patrimonio vial, logístico, que nos va a potenciar en la región. Pero también le decía que tenemos casi el doble de extensión territorial en mar que lo que tenemos aquí en tierra firme. Y lamentablemente el Estado de Honduras, por siglos, no ha cuidado como corresponde ese espacio. Y que le estábamos dotando a la Fuerza Naval de capacidades que nunca habían tenido, porque sabemos que tenemos una gran responsabilidad en nuestros océanos. Y por eso me permito también agradecer al general Díaz Zelaya. Estoy seguro que esta experiencia va a quedar registrada en los libros de la historia de Honduras, porque es un proceso que no ha sido fácil. Algún día él escribirá también sus memorias y el mundo aquí en Honduras sabrá, el pueblo hondureño, a qué me refiero, porque fue un gran desafío. Le apostamos a cosas grandes, nos hemos metido en cosas grandes y no son fáciles. Pero afortunadamente contamos con un extraordinario ministro de Defensa. Al capitán de Fragata, Carvajal, Bocanegra, y a su tripulación, gracias por estar aquí de regreso en Honduras y comenzar misiones importantes para el Estado de Honduras. Es muy difícil que alguien en tierra firme esté verdaderamente consciente de la realidad que sucede allá mar adentro, donde hay embarcaciones al servicio del narcotráfico, ataques a la integridad de nuestros pescadores, ataques a turistas que navegan por nuestros mares, acciones de piratería, de contrabando, de robo de nuestras riquezas y que existe también una alta posibilidad que en el corto plazo se concluyan los estudios de exploración petrolera en el Mar Caribe. Dios permita que lo que preliminarmente se nos ha dicho sea concluyente. Lo que ocurre con los trabajadores del mar cuando se abusa del número de trabajadores en una embarcación y se dan estos accidentes con la pérdida de tantas vidas requiere que la autoridad del Estado de Honduras esté presente. Presidente Hernández recibiendo este buque de guerra con la pérdida de la pérdida de la pérdida de la pérdida de la pérdida ¡Gracias!